Las noticias del mundo las comenzamos hablando de migración, pues Estados Unidos anunció cambios en sus políticas de detención tras la muerte de dos niños guatemaltecos. Ahora la patrulla fronteriza hará un doble chequeo médico a los inmigrantes menores de 10 años y se apoyará en otras agencias federales para atender las emergencias. Se llamaba Felipe Gómez Alonso, un niño de 8 años que salió con su padre de Huehuetenango, uno de los municipios más pobres de Guatemala, con la esperanza de encontrar un futuro mejor en Estados Unidos, pero encontró la muerte. Tras cruzar la frontera de forma irregular, fueron detenidos. Felipe empezó a encontrarse mal y la policía le llevó a un hospital de Nuevo México. Le diagnosticaron un resfriado y le dieron el alta junto a una medicación. Horas después volvió a sentirse enfermo, ya con vómitos y fiebre, y las autoridades migratorias le enviaron de nuevo al hospital, donde falleció en la noche de Nochebuena. El gobierno de Guatemala exige una investigación rigurosa, igual que activistas y congresistas demócratas como Beto O'Rourke, que además culpan de esta situación a la dureza de la política migratoria de Trump. Voy a pedir una investigación para conocer los hechos y estar seguro de lo que pasó y prevenir para que no ocurra de nuevo. El pasado 8 de diciembre, otra niña guatemalteca, Jacqueline Kahl, moría también bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Dos menores muertos en un mes. Hoy mismo se ha anunciado un cambio en los protocolos y más controles médicos a los menores. Actualmente, en distintos centros del país, hay unos 14.000 niños migrantes detenidos.